Fuertes combates entre la nueva unidad militar del Bajo Cauca e integrantes del grupo armado Los Caparros dieron el primer resultado de la nueva estrategia de seguridad implementada por el Gobierno Nacional en esta zona del Departamento de Antioquia. Este es el Guaymaro, vereda ubicada a una hora por tierra del casco urbano de Tarazá. El pasado 21 de enero fue escenario de violencia con el asesinato de cinco personas. Su gente lo único que espera es que no se repita. Da tristeza en el pueblo, en la situación en que estamos en estos momentos. Hasta alejados lugares del Bajo Cauca como este, el corregimiento del Guaymaro o la vereda El Porvenir en el municipio de Tarazá ha llegado el nuevo componente militar. En las últimas horas, en combates sostenidos, en este caso con el grupo armado organizado Los Caparros, se produjo el primer resultado. Se logra el sometimiento a la justicia de integrantes de este grupo armado organizado, al igual que la muerte en desarrollo de operaciones militares de un sujeto que por medio de las armas opuso resistencia. En la vereda Isla Amarga de Cáceres y gracias a Información Ciudadana, fueron capturados otros tres integrantes del mencionado grupo armado organizado. Serán puestas a disposición de las autoridades competentes por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir, así como en el lanzamiento de un artefacto explosivo que causó heridas a cerca de 12 personas en Caucasia. Junto a las capturas, la unidad militar logró la incautación de tres fusiles, una pistola, una granada, 13 proveedores y 600 cartuchos.